Bueno, pienso que en este tipo de competiciones los tópicos mandan, ¿no? Todos los rivales son complicados, todo es difícil, pero es verdad que básicamente los cuatro equipos que había en el bombo de abajo, quizá Ferrol, por ser el equipo recién ascendido, es el que se consideraba un poco más fácil, pero los otros tres son tres rivales complicados, cualquiera de ellos. Y bueno, en este momento IDK pienso que hizo un arranque muy bueno de temporada, ha estado jugando posiblemente uno de los mejores baloncestos de la liga. Ahora ha hecho algún partido, ha bajado alguno, ha tenido algún partido malo, pero bueno, este último volvió a jugar muy bien contra Araski, si no me equivoco. Y bueno, es un equipo que es complicado, que es peligroso, que tiene jugadoras muy determinantes, ¿no? Como María España, que todos los partidos que hemos jugado contra ellos siempre han sido una jugadora importante. Y vamos a tener que estar bien y pensar en concentrarnos para ese primer partido, y que además nos ha tocado el primer horario, ¿no? Siempre el abrir la competición tiene ese plus de presión, pero bueno, yo creo que estamos preparados, que tenemos tiempo para acabar de acoplar a las nuevas jugadoras, y que esperamos llegar en las mejores condiciones posibles. Preguntas para Esteban, referentes a la Copa, o para las que no sean referentes a la Copa, las afrontamos luego, ¿vale? Hola, buenas tardes, Chimo Basmano, Cadenaser. Quería preguntarle, ¿se considera el equipo máximo favorito el Valencia Basket para esta Copa, o lo de los últimos años, por ejemplo, lo de Zaragoza, ha servido como para bajar quizá un poquito el sufle? Bueno, yo es que ya el año pasado no pensaba que somos favoritos con la etiqueta de favoritos. Cuando tú vas de primero, que has sido campeón de invierno, eres el primer clasificado de la Liga, pues es evidente que tienes que aceptar ese pequeño favoritismo, llámalo como quieras, en esta competición. Pero realmente creo que la Copa de las Reinas es una competición que es muy abierta a un partido, estamos viéndolo en la Liga, te puede ganar cualquiera, Celta gana Salamanca, Girona pierde en casa con Lugo, nosotros hemos sufrido, perdimos de muchos puntos en Guernica, es una competición que está muy abierta, no es una competición donde tienes una regularidad, donde vas a ver un playoff, es un partido, y a un partido yo creo que te puede ganar cualquiera y también le puedes ganar cualquiera. Evidentemente tenemos que aceptar, por eso que te digo, ese punto de favoritismo en cuanto a que somos el equipo que llega como campeón de invierno y como mejor clasificado. Bueno, yo lo que espero es que ese punto no nos pase factura, pero ya digo, ahí son tres finales y las copas, yo he estado en muchas copas de la Reina y no siempre ha ganado el que ha ido como primero, es posiblemente la competición más abierta que hay. Esteban, buenos días. Quiero preguntarte por el torneo que siempre es tardío, no sé si es tan abierto en los últimos años porque llega muy tarde en el calendario, esta vez un poquito antes que el año pasado, el año pasado casi parecía un torneo de post-temporada que de temporada. ¿Esto afecta en el calendario? ¿Afecta más a los equipos que vais como favoritos? ¿Consideras que habría que hacerlo un poquito antes el torneo? Bueno, es evidente que los equipos que llevan más carga cuando llegan a una competición de tres días consecutivos pueden tener cierto peaje, pero también es verdad que la Copa de la Reina es una competición que ha cambiado de fechas. Se jugaba en Navidades, hace años se jugaba al final de temporada cuando acababa, ahora ha cogido estas fechas de final de marzo. Bueno, yo pienso que es complicado con las ventanas FIBA, con los calendarios, con la competición FIBA, es complicado poner unas fechas que puedan resultar mejores o peores. Donde está, al final todos los equipos llegamos más o menos cansados porque es final de temporada para todos y lo que hay que hacer es prepararte lo mejor posible, llegar. Nosotros trabajamos para tener esa posición de campeón de invierno que te permite jugar jueves y descansar un día más y bueno, es lo que hemos conseguido y de esa manera pensamos que vamos a tener un día de descanso si pasamos nuestro cuarto de cara a las semifinales. Esteban, con lo que preguntaba a Villena, el tema es que Turquía, por ejemplo, a principios d'any ya ha tenido campeonat y Fenerbahce es campeón y han jugado eliminatorios y Final Four. En Italia han jugado hasta 12 equipos eliminatorios y después Final Four igual que el Chicks. Y Grécia también va a tener Final Four antes que España. El tema es que no se esvirtúa tanto la competición de un puesto para un otro, el caso de Girona l'any passat, hay otros casos como Salamán que también ha plegat Forçat, Zaragoza era un equipo también diferente. No es realmente eso o casi una otra competición totalmente que es la que podría ser? Bueno, es que es una armada, o sea, es una lectura de doble filo, ¿no? Pero a tu costa también hay equips que están ahora o han estado ahora prou fastidiados y van a referirse de cara a la Copa, ¿no? Per exemple, Girona, el Girona que anem a veure en la Copa no és el Girona que n'hi ha ara. La recuperació de Garner, la recuperació d'Irati, temps per que l'entrenador conjunta l'equip. Això, per exemple, a Girona beneficia, a Salamanca també el pot beneficiar, a mosatros la incorporació de jugadores i que tinguen temps també. Vull dir, moltes voltes no ho saps mai, ¿no? Si ficar-la un poc abans i que agarres equips encara que penses que estaran més sancers, però al mateix temps també el tema de les lesions, el tema dels canvis, no ho saps mai, ¿no? El de ver es que és un poc loteria el ficar-la i ja el dic. Jo ahí sí que a volte s'ha comentat i sí que igual que alguna vegada nosotros des dels clubs pensem, pues, això està fet mal o està fet bé, és molt complicat i ahí sí que hem de pensar que és molt complicat canviar les fetxes. Per això que he dit, tu m'has comentat competicions d'equips, competicions de països on adapten moltíssim les seues competicions a altres coses, a NBA, al moment, a tal. Nosaltres així tenim una competició molt forta, més llarga, som el país que té 16 equips en primera divisió, que no és ningú, això el condiciona moltíssim les fetxes, com ajustar tot el calendari. És que el calendari és un calendari complicat, que sempre té problemes d'on fiques les coses i no és fàcil fer-ho, no? Jo pense que al final, quan s'arriba a un acord, si no tenim les millors, tenim les menys roïns, no?